Vamos a cantar alabanza porque me presentaré No sé qué me faltaría, sé que yo lo amaré Y no haré toda mi sorpresa acelerar a desplazarte Cariño que yo más lejos para que os vienes mi rebelión Y el rato de las ensayas por ahí te caeré en el norte Que te ha recordado, no recorrido, no recorrido No recorrido, no recorrido, no recorrido En el rato de las ensayas por ahí te caeré en el norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!